¡Suscríbete al canal! Muy buen amigo Leonel Corona del equipo Faraones de Castandrandes, pues un jugador más de Chihuahua que está vistiendo ahora en este campeonato nacional, a celebrarse que es delicia, vistiendo la janela de Bichacán. Leonel pues comentaba yo hace un rato con Piolín, digo yo que qué buena oportunidad les da Chihuahua de vestir otra janela, ya que ustedes no fueron llamados para formar parte del equipo de los dorados. Así es, primero que nada agradecerte el espacio y un saludo a toda la oficina del B2 del estado de Chihuahua. Sí, pues como bien comenta, es para nosotros satisfactorio que nos tomen en cuenta en el sentido de dejarnos jugar representando a otro estado. Yo creo que esto es de gol y si somos convocados, pues es parte de que también la otra gente le gusta nuestro trabajo. Sabemos que en el estado de Chihuahua, pues son tomados los que se merecen, los que van al final. Y para mí pues me parece divertido. Sí, no, y aparte de eso digo yo, pues si Chihuahua no les da la oportunidad por tener demasiada gente, entonces pues qué bueno que puedan participar con otros estados. Representando, claro digo, vamos a decir, como préstamo. Así es. Así es. Pues pues agradecer el espacio, va a estar bueno ahorita el juego contra Chihuahua. Pues espero un buen juego y muchas gracias por tomarnos en cuenta. Sí, hombre, precisamente comentaba yo eso, que les toca luego de jutar contra la gente de Chihuahua. Así es, pues espero un buen juego de pelota y pues primero yo salí con la victoria. ¿Cómo vio Leonel Corona el campeonato hasta el pasado? Este año lo vi demasiado fuerte, la verdad. Yo que ya tengo tiempo, pues en el 2015 jugando en la liga. Se ha visto un gran enorme en el nivel de pelota que se juega. Y pues aquí se ha demostrado año con año como el equipo de Chihuahua queda campeón en los problemas nacionales. En la liga de Chihuahua pues sí, ya se incrementó en el nivel de la liga. Así es, Leonel. Hablando ahora del nacional, pues ya ha ganado su primer juego, las Zacatecas. Pues ahora vamos a ver el juego estelar contra los de Chihuahua. Así es, el juego de la inauguración, le digo, se espera un duelo de pelota. Como vemos la gente ya empezó a llegar, parece que va a estar lleno, entonces pues hay que echarle ganas. Correcto, Leonel, algo que quieras agregar para la furia gris. Vamos, pues un saludo a todos tus dientes, y nos vemos pronto. Muchas gracias y suerte. Muchas gracias. Óptica Morales, la de más prestigio en Parral, te ofrece examen de la vista gratis. Entrega inmediata de tus lentes en una hora. Lentes antirreflejo, de contacto y delgados que se adapten a ti. Óptica Morales, la de más prestigio en Parral, en Independencia 197, teléfono 52-329-05. Óptica Morales. Lentes antirreflejo, de contacto y delgados que se adapten a ti.